Los CEO de la Alianza Renault, Nissan y Daimler anunciaron el plan de desarrollar y fabricar juntos la próxima generación de vehículos de gama alta en una planta conjunta en el Complejo Fabril de Nissan situado en Aguas Calientes, México. Nissan y Daimler contratarán unos 5,700 trabajadores adicionales para la fabricación de los vehículos en la nueva planta a partir de 2017. La planta podrá fabricar 300,000 vehículos trabajando a su capacidad máxima. Los automóviles Infiniti y Mercedes compartirán la producción y la fabricación, pero mantendrán sus propios diseños independientes y su aspecto y estilo exclusivos. El objetivo es aumentar la economía de escala, maximizando al mismo tiempo la distinción característica de las dos marcas icónicas. Carlos Goshen El desarrollo conjunto de vehículos compactos de alta gama y la producción en común en Aguas Calientes representa uno de los mayores proyectos entre la alianza Renault, Nissan y Daimler. El objetivo de Infiniti es capturar el 10% de la participación de mercado como un primer paso, como el primer hito del mercado global de vehículos de gama alta. Para lograrlo, debemos expandir nuestra gama de modelos. Asociándonos con Daimler para los costos de desarrollo y fabricación, el crecimiento del Infiniti se dará más rápido y se conseguirá mayor economía de escala. Dieter Secha Esperamos beneficios al compartir los costos de desarrollo por un lado, y por otro, ellos cuentan con oportunidades de economía de escala en la producción. Además de en México, los automóviles Infiniti y Mercedes del segmento C desarrollados conjuntamente también se fabricarán en plantas de propiedad individual de Nissan y Daimler en tres continentes. La fabricación conjunta en Aguas Calientes es uno de los mayores proyectos de la cooperación estratégica entre Renault, Nissan y Daimler, que se inició hace cuatro años. Daimler y la alianza comenzaron la producción de motores en la planta Decker de tren motriz de Infiniti en Tennessee, Estados Unidos. Además, Daimler trabaja con Renault, el socio de Nissan, en la fabricación de la furgoneta Zitan en la planta de Renault en Mubich, Francia. Daimler y Renault también crearon una planta conjunta para la siguiente generación de vehículos urbanos subcompactos. La fabricación europea del Renault Twingo y los Smart de Daimler comenzará más adelante este año. Otro proyecto más de la reciente cartera de trabajo conjunto de la alianza Renault-Nissan y Daimler. La fabricación europea del Renault-Nissan y Daimler.